Hola clase, hoy trabajaremos los dorados. Si queréis ver el resultado de la clase de hoy, quedaros hasta el final del vídeo. En numerosas ocasiones me han preguntado cómo se hace el color oro, cómo se hace el dorado. Al ser un objeto metálico, tenemos que tener en cuenta que tendremos un volumen con un alto contraste, un gran enfrentamiento entre las luces, los medios tonos y las sombras, esa reflexión nos dará valores muy luminosos, con transiciones muy duras, que tal vez sea una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos cualquier objeto metálico, bien sea dorado o plateado, es su textura y su manera de refractar la luz. En este caso vamos a encontrar, como en todos ellos, un gran enfrentamiento entre la parte de las sombras y la parte de los brillos y de los intermedios, y cómo interfiere en él cualquier objeto que se vaya acercando esa luz reflejada. También la tendremos en el suelo, como como le refleja ese grisáceo, o si acerco mi mano, vemos que la superficie va cambiando, también tiene esa interferencia anaranjada. Vamos a plantearlo como lo hicimos en los vídeos anteriores, identificando el color, relación con el complementario y relación con el blanco para sacar esos tres tonos que nos van a servir para transmitir esos volúmenes y esas sensaciones metálicas. Tendremos entonces un color que, si lo comparamos con el círculo cromático, claramente es un tono cálido, color, ya que no se asemeja ni al azul, ni al azul verdoso, pero sí se va calentando con los rojos, los naranjas, el amarillo anaranjado y el amarillo. De tal manera, el color base podríamos encontrarlo entre este y este. Es algo muy usual tener un color que sería el amarillo con esa tendencia, con ese toque de amarillo anaranjado. Bien, pues hemos reconocido ese color como un amarillo con tendencia a amarillo anaranjado. Por lo tanto, tendremos un color, básicamente es un amarillo, con una tendencia, un acercamiento hacia el naranja, hacia el secundario. Cuando identificamos un color, que es ese primer paso que siempre hacemos cuando estamos trabajando un color, también vamos a identificar su complementario, que será el violeta. Vamos a elegir un color, que serán dos en realidad, como la manera más efectiva de ir desaturándolo o ir oscureciéndolo. Así que vamos a trabajar con los colores primarios y vamos a ver cómo romperíamos esa luminosidad y cómo la subiríamos, para conseguir esos distintos tonos de alto contraste, tan importante en los objetos metálicos. Trabajaremos con los colores primarios, con el amarillo, con el magenta, con el azul cian y con el blanco de titanio, ya que tiene un mayor poder cubriente. Como hemos reconocido ese color como un amarillo anaranjado, o como un amarillo con esa tendencia anaranjada, le pondremos una pequeña cantidad, muy pequeñita, ya que queremos que no pierda esa tendencia amarillenta, que sería su matiz. Veis que poquita cantidad le hemos puesto y básicamente se ha hecho un amarillo anaranjado, pero queremos esa tendencia amarillenta, por lo tanto vamos a sumarle más amarillo, porque no queremos que se vaya tanto para los naranjas. Esas rectificaciones son continuas cuando hacemos un color. La tendencia más amarillenta. Bien, dentro de esa identificación tenemos este tono base, que va a ser con el que vamos a trabajar, y como dijimos antes, también vamos a ver su relación con el complementario, que sería el violeta. Cuando trabajamos color, es importante trabajar con una paletina o con pinceles limpios, ya que este color no tiene nada de amarillo por el momento, que será nuestro complementario, que será nuestro violeta. Entonces, tenemos que hacer esos pequeños pasos para ir desaturando nuestro color. Esa tendencia verdosa, que es muy normal cuando hacemos colores, que se nos está desviando, en este caso para un verde, siempre tenemos que contrarrestarlo con el complementario del color, del color de la tendencia, que al ser verdosa y ser el rojo el complementario del verde, si le añadimos una pequeña cantidad de rojo, vamos a anular ese verde, y vamos a ir oscureciendo ese color. El complementario ha oscurecido el amarillo. Lo hemos oscurecido bastante, ya que buscamos un alto contraste, que es el que estamos creando aquí. Ahora también tenemos que ver esa media tinta, cuál es su relación con el complementario, que va a ser mucho menor, y su relación con el blanco, que será intermedia. Podemos mezclar directamente el color complementario, a modo de gris con el blanco, y sacaremos una media tinta, ligeramente más intermedia. Volvemos a tener esa tendencia verdosa, volvemos a contrarrestarla, de la misma manera, con el complementario del verde, que es el rojo. Tenemos un tono sombra, tenemos un tono sombra intermedio, para hacer las transiciones, y vamos a por el tono base. Vamos a añadir un poquito de blanco, para grisar, y un poquito de la mezcla de al lado, para que todos los colores tengan su mismo código. Cuando le ponemos una pequeña cantidad, del color que tiene al lado, van a tener ese código genético, ese poco de color, del uno al otro, que hace que las gamas sean armónicas. Todos los colores van a surgir de una misma base, ya tenemos esta escala de valor, aun siendo ese mismo color, ese amarillo, que hemos ido quebrando con su complementario, tenemos valores sombra, valores sombras intermedias, valores intermedios, pero al trabajar con un objeto metálico, vamos a sacar también ese brillo, esa capacidad, con muchísimo blanco, para conseguir ese alto contraste. Esa gran diferencia que tenemos, entre las luces, las sombras, y los intermedios. Ya tenemos todos nuestros valores, de ese amarillo, con tendencia anaranjada, que hemos puesto de una manera ordenada, del más oscuro, al intermedio, al claro, y también vamos a usarlo de esa manera ordenada. Vamos a empezar por las sombras más intensas, las sombras de intermedia, los tonos base y los claros, buscando siempre ese alto contraste, esa guerra a capa y a espada que tienen los objetos metálicos. También tenemos un gris intermedio para el fondo, que realce ese color que vamos a trabajar. Vamos a empezar a trabajar, primero, del oscuro al claro, tocando todas las gamas, hasta llegar a la más luminosa. Vamos a comenzar por el fondo, para darle una base al color. Que a su vez está muy relacionado con su complementario, y lo que va a conseguir es, digamos, que ese grisáceo, que no deja de ser un azul, o un azul violáceo, es complementario del color que estamos trabajando, como vimos en el vídeo anterior, y va a hacer que el amarillo se vea más amarillo. El amarillo se vea más amarillo por contraste. Va a ser una... es una gama, digamos, por complementarios. Son muy utilizadas en la publicidad, ya que van a hacer que los colores se vean más vibrantes, más intensos. Va a ser un gris, lo va a hacer de una manera muy suave, pero te va a seguir dando esa importancia que queramos que tenga, ese color dorado, ese amarillo. Venga, vamos del oscuro, claro. Continuamos con los valores intermedios. Hay un toque ligeramente más verdoso. Con un poco más de su complementario. También como el reflejo, especialmente por aquí. En estas zonas es el reflejo con esa tendencia azulada. Estar imitando cómo funciona un objeto que va a reflejar todos los colores que tiene a su alrededor. Pero siempre con orden, de los oscuros a los intermedios y progresivamente vamos llegando a ese alto contraste que estamos buscando. Que ya se puede intuir, ya vamos viendo cómo la sensación metálica se está creando precisamente por eso. Por ese orden y esos contrastes que estamos trabajando. Esto va a ser una de las claves para conseguirlo. Estamos haciendo un ejercicio a la prima, fresco sobre fresco. Por eso tenemos que ser muy ordenados a la hora de ir respetando la ubicación de los distintos tonos, ya que lo vamos a hacer de una sola mano. Lo que nosotros queremos es transmitir esa ilusión. La ilusión que se crea cuando vemos esos colores conjugados con esos valores, damos la ilusión de esos recuerdos, de esos contrastes en esos colores, con esos volúmenes de los objetos metálicos. No estamos haciendo, no estamos trabajando con unos pigmentos que tengan componentes metálicos y que reflecten la luz. Si no estamos dando la ilusión óptica de cómo funcionarían esos elementos. Vamos aclarando progresivamente. Y antes de llegar a ese máximo valor del brillo, tenemos esta media tinta clara, que nos está dando esas sensaciones que estamos buscando. Cuando trabajamos con las luces, podemos utilizar algo más de pintura, más empastada, para jugar con ese relieve y con esa opacidad que da ese relieve. Y al estar trabajando con la prima, pues tenemos que estar bastante pendientes a la ubicación de esos pequeños toques que estamos dando ahora. Lógicamente esas luces van a ir justo para el lugar donde hay un volumen. ¡Gracias! Vamos a ubicar algunas sombras más intensas, particularmente la sombra propia del objeto. No nos puede olvidar la sombra propia. Ya tenemos toda la pintura ubicada. Hemos dejado pequeños huecos para no tocarlos. Pero ahora vamos a envolver un poquito. Vamos a ir difuminando con un pincel seco de fibra. Que sean cuanto más duritos mejor, porque queremos arrastrar un poco esa pintura. Tenemos que tener un particular cuidado a la hora de difuminar. Tiene que ser un difuminado muy suave, porque si nos pasamos vamos a perder ese alto contraste que estamos intentando mantener desde el principio. Vamos a seguir esas direcciones para no cruzar, sino intentar que esos saltos sean más suaves. Vamos a empezar entre los oscuros y las medias tintas, para que el pincel luego se vaya limpiando con los claros. Si es importante, en esta fase de la pintura, envolver, difuminar, pero con mucho cuidado. Porque aquí siempre nos podemos pasar. Ese va a ser el fallo. Ya tenemos esa primera mano, en la cual tenemos identificada. Ya tenemos esa primera mano, en la cual tenemos identificada. En la cual tenemos que trabajar la zona de luz con las zonas de sombra. Pero, vamos a trabajar ese concepto del alto contraste. Ahora podemos pensar que tenemos un contraste bastante fuerte. Pero si nos percatamos, no tenemos ni la fuente de luz más luminosa, ni los claros más intensos, ni los oscuros más fuertes. Entonces, vamos a intensificar ese alto contraste. Y para ello, vamos a meter un tierra siena, como nuestro, vamos a llamarlo negro, por nuestra ausencia de luz, pero cálida. Es que si fuera fría, podríamos trabajar con un azul ultramar, pero al ser cálida, vamos a trabajar con un tierra siena. Y vamos a ir trabajando de los oscuros más intensos a los claros más luminosos. Estamos definiendo esos brillos que se simplifican en ese contraste que no solamente van a crear las luces, sino también las sombras. Hemos ido del oscuro al intermedio, con esa tendencia todavía oscura, y vamos aclarando progresivamente. Música 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 Estamos con los brillos. Estamos identificando esos puntos donde la luz no es absorbida por el objeto, sino que nos es devuelta con su máxima intensidad. Música Muy característico en los objetos metálicos. Música Para ello, vamos a empastar, a darles ese toque de relieve. Música Música A la prima significa fresco sobre fresco, y a la prima hace referencia también al tiempo de recución. Música Es decir que es a la prima, al primer intento, significa para prima. Música Por lo tanto siempre va a estar fresco el óleo, y por eso tenemos que trabajar con el principio de graso sobre mar. Música Graso significa con más aceite que la capa subyacente. Música 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 Si tienes que trabajar un poquito los bordes, los encuentros entre luces y sombras, pues lo vas haciendo de esa manera. Música Música Tienes en cuenta que ahora es como modelar, como si tuvieras barro en las manos, y vas añadiendo. Música Música También tienes que tener una previsión, tienes que intuir donde está ese volumen, que quieres elevar. Música 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 Mediéndolo un poquito de la base del color, para suavizar esa diferencia tan grande que tenemos ahora mismo. Entonces por algunas zonas, hemos mezclado el color del fondo con el color de las luces, dándonos lugar a este otro tono, Música Que vamos a utilizarlo para ese diálogo del fondo con respecto a la figura. Música 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 Este es el resultado del ejercicio de hoy. En él hemos trabajado el alto contraste que se da en los objetos metálicos. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en la próxima clase. Música 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 Música